¿Qué es la carrera de Internet Marketers? 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 O la solución, yo todavía no la tengo, pero sí que será una parte complicada. Yo tengo la solución, Antonio Zambrano. Yo tengo la solución. Tenemos más de lo que pensamos, pero mucho más. Mucho más que tenemos. Pero bueno, hay una parte que quizá me desvía un poco, que es lo que siempre, que es nuestra parte interior, que es lo más importante dentro del negocio y de las personas, ¿no? Los grupos, las zonas de miembros, los tutoriales, la mentoría, la tutoría, todo está bien, ¿no? Pero el comerse las envidias, los egos, el no enfadarse, el estar tranquilo, el navegar aunque sea en línea de explotación sin que haya malas historias y construyendo, 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 porque hay que construir mucho en Internet. Bueno, vamos a hacer así este webinar. Hoy está Laura con nosotros. No está invitada porque Laura es parte de nuestro grupo, de nuestra esencia, de este formato. Les voy a decir más o menos cómo vamos a llevar adelante, no solo este webinar, sino en general. Un poco lo que sugirió hoy Laura. Y esto es todo un trabajo siempre interdisciplinario, ¿no? Entre personas, entre equipos. Y si como somos un equipo y nos apalancamos de otros equipos, el equipo de Sofía, que es un equipo muy grande, el equipo nuestro es otro equipo grande, tenemos una ventaja desde mi punto de vista, y por mis hijos, lo sé, como mi apellido, que es el equipo. El equipo para mí es todo. Yo puedo quemar un negocio, lo puedo dejar, retomo otro. Lo hemos hecho, los que estamos hace mucho tiempo en la red, hemos hecho más de un negocio, no nos asustan los negocios. Sí, es un poco más difícil pensar que uno tiene un equipo. Entonces, este webinar quiere, como lo que vamos a hacer antes y después de los webinars, y también durante el webinar, es pedirles a las personas, sea que nos conocen, o a las personas que no nos conocen, independientemente del nicho de mercado, este webinar hoy está más orientado hacia los emprendedores, con o sin experiencia. La idea es que nos pidan, con humildad nosotros lo decimos, pero nos pidan, nos soliciten y nos pongan problemas. Porque si todos hemos hecho ya un poco un recorrido largo, bastante largo, todos seguimos, y lo hemos tenido, y los tendremos, obstáculos, problemas. Puede ser en términos de tráfico, puede ser en términos de prospección, que no logramos prospectar de una forma correcta, puede ser que no estemos logrando los resultados exactamente como habíamos imaginado, puede ser que en la cantidad el resultado viene, pero no en el número que queríamos, puede ser que no haya continuidad de ese negocio, puede ser que no sepamos armar redes, equipos de trabajo. Entonces nos gustaría que nos pusieran en el punto en el cual se encuentran, qué obstáculos encuentran en vuestro nicho de mercado, en vuestro negocio, en lo que están haciendo. Si es un negocio específico, pónganlo en un negocio específico. Si es un nicho, díganos en el nicho que están y cuál es el problema que tienen, a ver si con un trabajo de equipo, porque este tema trata hoy justo de equipo, pero sigue siendo un poco el punto fuerte de nuestra forma de trabajar, el equipo. Consideramos que podríamos llegar hasta hacer webinars relacionados a lo que ustedes nos pidan. Entonces cuanta más interacción durante el webinar, después del webinar y dejen un comentario, intentaremos, visto que ya tenemos esquedulado y ya tenemos planificado los webinars que vamos a dar en marzo, qué tipo de webinar podríamos orientar, organizar o un poco de alguna forma mejor adaptar a la necesidad de algún problema que tenga. Cualquier persona nos solicite la intervención para resolver o enfrentar un tema en específico que se vuelve un obstáculo y que hace que no avance nuestro negocio. Estoy con Laura Robinson, estoy con Antonio Zambrano, una persona que adoro, y cuando yo le interrumpo, porque Antonio para mí es un monumento, pero yo no sé el que más necesita para entender que tiene realmente mucho, mucho, pero mucho para dar. Yo siempre lo he dicho en el último webinar, lo sostengo, una persona ya con años de vida, hablo simplemente cronológicamente años de vida, tiene calle, calle hecha, eso no se compra en la red, tiene lo que yo llamo experiencia de vida. Y eso para mí es un patrimonio en la red, porque estamos siempre en dos grandes patas que nosotros ponemos foco en este tipo de entrenamientos. La forma de abordar el negocio, que es a través de consultoría y asesoría en negocios digitales, que sea un emprendimiento online, que sea marketing multinivel, marketing de afiliados, actividades locales, ese es el tipo de formato que damos, pero también entendemos que a eso le damos un coaching uno a uno, un programa personalizado que está hecho para que cuando entre una persona, modalidad barracuda piraña, podamos tomarla a esa persona, entre todos armar una reunión de trabajo, entender cuál es el problema necesidad que tiene nuestro cliente, a esa persona armarle un proyecto, entre todos aportar ideas, estrategias o ideas que puedan darle ángulos distintos a la misma persona negocio, pero visto desde asesores distintos y cada uno con una experiencia vertical en algo muy fuerte y que se le pueda empezar a implementar ese plan de trabajo, medirlo, optimizarlo, resultados, medirlo, optimizar los resultados. El primer objetivo sea, para mí desde mi punto de vista, tiene que ser que la persona pueda lograr igualar los ingresos actuales en ingresos digitales, en ingresos de píxeles, lo que se llega por la red, que uno pueda monetizarse de la misma forma que se monetiza en un trabajo tradicional. El segundo objetivo es escalarlo, que la persona, una vez que empezó a ganar mil, que sepa que puede ganar dos mil, tres mil, cinco mil, al número que de a poco se vaya poniendo como nuevas metas. Pero el primer objetivo es romper la barrera de la creencia que en la red hay riqueza, que es muy difícil, es difícil porque solo un porcentaje muy pequeño gana dinero. Y cuando digo dinero, un dólar, diez, cinco, cincuenta, eso ya ganar dinero y muy pocos ganan dinero. Es decir, que si fuese tan simple, todo el mundo estaría realmente muy bien en la red y todo el mundo está buscando desesperadamente cómo desarrollarlo correctamente. Desde nuestro ángulo creemos que después de tantos años hemos hecho muchos errores y cometido tantos, pero también muchos aciertos, y eso es lo único que podemos brindar, la asesoría de tantos aciertos y fracasos que al final se llama experiencia, experiencia orientada a los negocios en realidad. Así que este es un webinar donde pueden interactuar cuando quieran. Son cuatro, cuatro los temas que voy a tocar, cuatro los puntos que están relacionados con el éxito de tu negocio basado en el equipo. Desde mi punto de vista, yo le decía antes, ¿no? Yo puedo llegar a quemar un negocio por el equipo, la única cosa que si tuviese que ahogarme, qué es lo que me llevo y tengo que saltar a un barco nuevo, qué es lo que me llevo desde la nave, me llevo el equipo. El resto se puede hundir, que me da lo mismo, porque se vuelve a rearmar. El equipo es más difícil. Y espero que les sea útil estos cuatro puntos, porque considero que si uno tiene un equipo, tiene el potencial para hacer cualquier negocio, directo e indirectamente de cualquier industria, con excelentes resultados. Porque el equipo es la llave de todo. Y sin el equipo tienes que tener mucha, pero mucha, pero mucha maestría transversal, horizontal, para que uno sepa lidiar con todo. Entonces, voy a intentar, voy a intentar darle el foco de ver si hago una comparación al mismo punto que toco, con equipo o sin equipo, cuáles son las cosas que por general pasan, cuáles son los aspectos que vamos enfrentando, y qué pasa cuando hay un equipo, y qué pasa cuando no hay un equipo. Y yo creo que a todos, considero que nos ha pasado, estar un poco medio perdidos y sin un equipo. Y si alguna vez has tenido la dicha de tener un equipo, como lo tenemos nosotros, bueno, de qué forma enfrentamos el mismo problema que podrías tener tú, en tu negocio, que puede ser el mejor del mundo, y no tengo dudas, pero que sin un equipo hay obstáculos que se vuelven un poco más difíciles de enfrentar. Entonces, mi punto de vista, y esto es lo que pensamos nosotros, nada sería posible sin nuestro equipo. El equipo de expansión fue forjado con esta idea, con esta matriz, de meter en la licuadora de este formato de expansión, personas que puedan sentirse pertenecientes a un equipo. Un equipo es, desde mi punto de vista, y estas son las cuatro cosas que quiero tocar, cuatro argumentos que pueden tener ángulos distintos, pero quiero que cada uno lo haga autorreferencial en el negocio que esté, que se pregunte cómo lo enfrentaría con un equipo o sin un equipo. Desde mi punto de vista, el equipo son experiencias compartidas, es decir, es todo lo que podemos llegar a compartir como equipo, es saber hacer, es un tener o un saber hacer especializado en un tema área del negocio, es decir, que un poco lo que cada uno va madurando como experiencia, lo va poniendo un poco como si fuese un gran banquete y cada uno hace su aporte a ese banquete, y le trae los mejores dones que tiene al banquete, para que sea realmente una cena real, y no simplemente un picnic. Estrategias compartidas con resultados, porque el equipo también se mueve en su propia individualidad, y ahí está la suma del equipo, que no es solo el resultado de la suma de las partes, sino algo mucho más grande, porque lo que dio un resultado negativo o positivo, son siempre resultados, es lo que sirve al equipo para entender dónde hay que darle una vuelta, y en vez de perder todos los tiempos, tal vez uno ya probó, y por ahí pasa, ahí hay una fisura, y ahí nos metemos, y el patrimonio más grande de la red, que desde mi punto de vista, es lo que tiene el equipo. Es un patrimonio que hay que preservar, y hay que cuidar más que cualquier otra cosa de tu negocio. El punto número uno, un equipo es experiencias compartidas. Cuando digo experiencias compartidas, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona ingresa a un equipo? De cualquier negocio. Supongamos que estás haciendo un emprendimiento en red, y que tú tienes ya experiencia, que ya has hecho emprendimientos, has trabajado en criptomonedas, has trabajado un poco en, no sé, en algún negocio de AdSense, cuando le sacabas algunos pesos a Google, y tienes que hacer una tonelada, tienes una tonelada de visitas para que puedas sacar el dinero a Google, porque el Mr. Google no desayuna con el vinagre, es decir que hay que hacer un trabajo bien hecho, pero un poquito por acá, un poco por allá, y como de a poco entiendes que está el negocio en la red, pero que es como que te lo ponen entre las narices, pero no logras comer todavía, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ingresa a ese negocio? Por ejemplo, nosotros, o la persona que ingresa a un negocio, fue patrocinado por alguien que, supongamos, tiene una discreta experiencia, es su sponsor, no es su mentor, mentor es realmente la persona que ha hecho ese camino, y te va a guiar en el camino que ya ha demostrado tener el resultado, y ha surcado ese camino para que te sea más simple, no salirte de la huella y llegar a destino, y supongamos que tú no tienes eso, porque la persona tiene el mismo entusiasmo, cree firmemente en el negocio que tú has elegido, pero tiene un poco más de experiencia, tiene algunos más, menos meses que tú, pero no sabe exactamente cómo desarrollar bien ese modelo de negocios, y en el equipo, quien más que menos, supongamos que no hayan grandes expertos en ese equipo, entonces, se empieza a buscar por todos lados, que no siempre, como se sabe bien en la red, no siempre, los que no hacen parte de un equipo directo, les interesa invertir tiempo y dinero, en otras personas, miembros de la misma compañía, mismo modelo de negocios, pero que no le dan de comer al equipo, en términos billetes, ¿no? Cuando entran, por ejemplo, acá, con nosotros, la diferencia es que una persona que ingresa bajo alguien de todo nuestro equipo, nos da lo mismo a quien, digamos, se ha referido, se ha vuelto su directo, su mentor, su sponsor, que entra en nuestro círculo, y si como queremos personas, nosotros no trabajamos por masa, por cantidad, sino que trabajamos por calidad, porque son planes personalizados, para nosotros es vital que esa persona, como protocolo, y esto lo hace un equipo, hemos definido, por ejemplo, y esto es una cosa simple, pero hay que tener la lucidez, y ser mucho, para que alguien, cada tanto, uno defina algún tema, y otro va definiendo otro, y se va ocupando de otras cosas, tiene que haber tiempo, y uno solo, las 24 horas no alcanza, entonces, por ejemplo, el equipo nuestro dijimos, bueno, la persona que ingresa nueva, va a ser presentada oficialmente, a todo la cúpula, a las personas que hacemos parte, de expansión, que tenemos más experiencia, que somos los que bajamos línea, para que todos se apalancen de nuestro conocimiento, de las herramientas que tenemos, y de lo que queremos compartir, queremos que las personas, tengan buenos resultados, y para eso, hay que guiarlos, esa persona, ni bien ingresa, se arma una reunión de equipo, y se le solicita, que define un poco su proyecto, esto es algo que puede hacer un equipo, que ya está armado y consolidado, y que demuestra tener experiencia, en negocios digitales, y para eso, un equipo, por ejemplo, puede hacer diferencia, que del primer día, se empieza a pensar la persona, no solo porque te da de comer, puede ser que a una persona, le esté dejando dinero, pero el resto del equipo, por ahí no, entonces, si todo el equipo, trabaja con la misma, lógica y espíritu, solidario, porque queremos que esa persona, tenga resultados, esto es algo, que no pasa en los equipos, a menos que no sea un directo, de cada uno de nosotros, y pasa como equipo de nosotros, porque nos interesa, que esa persona, se vuelva un caso de éxito, para que arrastre, credibilidad, a otras personas, y esto es lo que está funcionando, donde una persona, simplemente, no encuentra respuesta, en el equipo, porque su directo, está medio perdido, lo metemos, por otro costado, nosotros, y se vuelve a recompactar, el equipo, dándole solidariamente, todo el tipo de asesoría, que necesita, esto es por ejemplo, algo que, de nuestro punto de vista, se vuelve importante, y esto, podría llegar a cortar, desde mi punto de vista, entre 5 y a 20 años, yo, Antonio tiene en la red, 5, 6 años en la red, digo bien Antonio, 5, 6, 7 años, lo tienes en la red, más o menos, 5, ok, yo llevo unos, en el 2000 empecé, llevo 17 años, en internet, Laura lleva, no lo sé, pero muchísimos años, en la red, si uno suma, el que menos tiene experiencia, tiene 5 años, y 5 años, 2, o 17, da lo mismo, si uno ha trabajado, como modelo de negocios, de mentoría, estos años, valen por 3, desde mi punto de vista, es decir, que la suma, de tantos años de experiencia, en áreas específicas, ayuda a cortar, tiempos, improductivos, de malgaste de energía, que vale más todavía, que el dinero, y en expectativas, que nunca se cumplen, esto, desde mi punto de vista, es un patrimonio importante, para preservar en las personas, porque queremos que la persona, no se queme, indebidamente, no queremos que, sufra innecesariamente, que malgaste, energía, expectativas, por algo que lo hemos vivido todos, y si podemos evitarlo, porque sabemos, lo que hemos probado, por qué hacerle pasar a una persona, eso, y no, no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque creemos que, es de mal paridos, dejar tumbado a alguien, es de mal, mal nacidos, promover un negocio, y después dejarlos abandonados, entonces, tenemos que, promover lo que, realmente, no nos gustó en su momento, y hoy estamos haciendo un cambio, para que, la generación siguiente, lo tenga instalado, en los huesos, en la forma de pensar, y en la forma de hacer el negocio, y si cada uno va buscando ser perfeccionista, en lo que hace, probablemente, el resultado final, tiende a ser cada vez más perfeccionista, y se dejan de lado un poco, no solo las imperfecciones, que eso es parte del negocio, sino los vicios de forma, es decir, el hecho de que, esto me conviene, o no me conviene, o eres de mi equipo, no eres de mi equipo, y eso, no genera, integración, no genera, ninguna plusvalencia, para nadie, nosotros queremos, pocos, bien centrados, y que las personas se sientan, enseguida, partes integrantes, de un equipo, la segunda posición, que podría tomar, como parte, o un aspecto importante, un equipo, es el de, el ahorro y tiempo de dinero, pero desde las especializaciones, de cada uno, para tocar algunas áreas, yo considero que, en un negocio, estás en multinivel, te va a pasar que tienes que saber hacer ventas, estás en un marketing de afiliados, se vende, porque si no vendes, y no afilias, tienes la oportunidad de ganar, pero no vas a ganar un centavo, el potencial está, pero la ganancia, se define, cuando hay un cierre y una venta, estás en un negocio, de actividades locales, necesitas tráfico, necesitas llevarle, a tu propuesta, a tu oferta, tráfico, estás en un negocio, de criptomonedas, necesitas, saber brandearte, saber armar tu marca, para que te elijan a ti, frente a otros 127.400 tiburones, que representan la misma compañía, y que todos están enamorados justamente, porque consideran que ese negocio, es lo que estaban esperando hace tiempo, ok, una vez que se define eso, necesitamos que seamos capaces, de relacionarnos con las redes, para apalancarnos, y sacarle esto del jugo, saber que, en tu equipo, hayan personas con un poco más de experiencia, o tienen, digamos más, una verticalización, en el tiempo que le han dedicado a las redes sociales, más que otros, desde nuestro punto de vista, esto, junto a, por ejemplo, el web marketing, la programación, todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, de los embudos de ventas, de un sitio web blog, la parte de programación, bueno, saber que en tu equipo, que en nuestro equipo, por lo menos, contamos con este tipo de verticalización, donde uno ha dedicado muchos años, o a ventas, o en el área de estrategias, marketing y ventas, o más en el área de tráfico, o más en el área de las redes sociales, o web marketing, web marketing, digo, en el aspecto más general, toda la parte de estrategias, atadas a web, o la parte de programación de un sitio, que es muy técnico, eso, desde nuestro punto de vista, tiene mucho valor, porque es lo que va a ser que, en vez de no enfrentar, o en vez de elegir, un camino que es el que tú querrías hacer, porque lo consideras premiante, no lo haces, porque técnicamente tienes un límite, o no lo haces más, porque te achicas ante una venta, porque no sabes vender, y entonces buscas, caminos alternativos, que pueden ser, tratar de contactar a gente que ya conoces, y puede ser una estrategia, como puede ser que, tal vez no sea la mejor, y la venta es una técnica, como cualquier otra cosa, o tal vez en el tráfico, no sabiendo cómo manejarlo, llega un momento que, estás esperando mágicamente, que alguien compre tu producto, pero faltan personas, que se acerquen a tu negocio, y se interesen, para que tú puedas hacer, de ese tráfico, un prospecto, de un prospecto, una venta, o personas que no saben, por ejemplo, armar equipos, armar, o manejar equipos, esto desde nuestro punto de vista, es lo que, marca la diferencia, una persona que ingresó a un negocio, y donde le faltan, figuras de referencia, relacionadas, a áreas muy específicas, que tocan en forma transversal, cualquier negocio, marketing de afiliados, emprendedores, conocimiento, que sea un multinivel, que sea cualquier tipo de negocio online, digital, necesita, más o menos, algunas herramientas y estrategias, que lo vuelven tal, para que ese negocio sea, fructífero, desde un punto de vista económico, tienen que haber resultados, y los resultados, es el fruto de una serie de estrategias, y de operatividad, que, o es prospección, o es conversión, o es el tráfico, para convertir, y después hacer un cierre en la venta, o es armar la red, y el equipo, o es, fuente de, derivación de nuevos tráficos, para armar prospectos, pero siempre estamos lidiando, con los mismos argumentos, tener en tu equipo, personas que hayan puesto, más tiempo y dinero, en el arco de su vida, dedicándose un poco a todo, para algunas áreas más fuertes, y desde mi punto de vista, lo hace todo más llevadero, todo es desafiable, todo es posible, todo se vuelve, una hipótesis, que podemos caminar, podemos transitar, que es muy distinto, cuando uno no sabe, ya directamente, cómo se arma, por ejemplo, una fuente de tráfico, o cómo hacer un cierre efectivo de ventas, en la parte que nos tocó, a nosotros de ventas, yo me he dado cuenta, que el 70, 80% no le gusta vender, y no le gusta vender, porque seguramente, no viene de la industria de las ventas, son personas privadas, que se dedicaban a cualquier otra cosa en su vida, menos que a ventas, y entiendo, que a las personas no le gustan vender, a mí me encanta vender, porque lo hago desde hace mucho tiempo, y lo he elegido como profesión, pero entiendo que a muchos, les venga alergia a la palabra ventas, si uno le va mostrando, que hay estrategias, y técnicas para vender, que de alguna forma, no se vuelve más una venta, pero es simplemente, gestionar un proceso de información, donde hay una persona, que está pidiendo información, y tú le estás dando esa información, bajo una estrategia, y con unos pasos a seguir, la venta se vuelve algo natural, como enamorarse, no es que hay una estrategia, para siempre, para conquistar a una mujer o a un hombre, uno va así, va probando, tiene algunas técnicas, el resto hace su camino, y cada enamoramiento y pareja, tiene su propio curso, porque tiene que ver con esas dos personas, perdón, con esas dos personas, que tienen que armarse una estrategia, entre ellos, no puede estar establecida siempre igual, pero hay cosas de base, en la seducción, en el enamoramiento, que sabemos que tienen que estar puestas en acto, y que después se vuelve natural, el acto de solicitar esa cita con esa mujer, con ese hombre, o algo más importante, un matrimonio, o hijos, y siempre es una contratación, el hacer un hijo, el casarse, un matrimonio, el ir a convivir, decir que en todo aspecto de la vida, podemos relacionar un negocio, con los aspectos más fisiológicos, y naturales, de lo que es la vida de todos los días nuestros. El tercer punto, hasta ahí estamos bien chicos, más o menos, alguna duda, algo que quieran preguntar acá, déjenlo en el chat, pregunten, cualquier cosa, que esté relacionado con un obstáculo, que ustedes tengan, o consideren, puedan tener, en este momento, en cualquier negocio, estén desarrollando, y si hace falta, desarrollaremos un webinar, para tocarlo entre todos, y ver cómo, hasta incluirlo, dentro de la conversación, dentro del panel, dentro de nuestro espacio, dedicado a la formación, para que sea un caso, para analizarlo, y eventualmente, para trabajarlo juntos, ¿ok? Esto es un espacio de formación, no es solo de prospección, la formación da espacio, a la prospección, que es distinto, si yo formo a alguien, indirectamente estoy prospectando, distinto es cuando prospecto, y no doy absolutamente nada, entonces el otro lo toma como, alguien que te quiere sacar pasta del bolsillo, y probablemente, se lo dé a todos menos que a ti, porque no le gusta a nadie, que le pongas la mano en la lata, le gusta más que dialogues, algo que a él le interesa, y que probablemente, empiece a armarse una relación, porque hay una interacción, entre un problema, y eventualmente, la solución de un problema, y de eso, nacen espontáneamente, las ganas de interactuar, que se podría volver, una oportunidad de negocios, si nosotros enfocamos de esta forma, fíjense que armar equipos, no es algo milagroso, es el proceso natural, de un modelo de negocio, que está orientado, a resolver un problema, y hacer generar resultados, a un cliente, el tercer punto, dijimos que, son las estrategias compartidas, con resultados, en el caso de una persona, que está por ejemplo, haciendo, vamos a hacer una actividad local, yo he compartido, en otros webinars, con Christian Sutter, que damos entrenamiento, los jueves, para actividades locales, y pymes, como estrategias, específicas, para psicólogos, Christian dio estrategias, específicas, para una empresa, como Rolex, relojes, como en mi caso, estrategias específicas, para actividades locales, que no arman redes, porque olvídense, no tienen que ver con el multinivel, tienen otras necesidades, ellos necesitan tráfico, para que alguien se interese, de la oferta, y que, ese potencial cliente, pueda hacer una compra, bueno, estos resultados, que hemos compartido, ahí se le decía, perdón, estos resultados, que hemos compartido, sirven, a nosotros, como equipo, y sirven, a las personas, que ingresan, a nuestra forma, de liderar, una asesoría, en el negocio, que estoy desarrollando, en un programa, de coaching personalizado, a cortar, curvas de tiempos, innecesarios, me preguntan, sobre, la profesión, de un psicólogo, mi esposa es psicóloga, se vida, obra y milagro, le he armado, un negocio, que funciona maravilla, me ha llevado, un montón de tiempo, un montón de trabajo, pero, lo compartiría, con alguien que, esté buscando exactamente eso, lo podría, adaptar, actividades, como un médico, como un masajista, entonces, fuimos a la casa, nos hicimos amigos, del director de un banco, que a su vez, tiene una, una novia, que está haciendo, un curso, muy especializado, de masajes, japoneses, orientales, y te ha hecho una filosofía, increíble, y, y me la hizo probar, me la hizo probar, mientras fuimos a cenar, primero con mi esposa, y después a mí, ¿no? Esta cosa de hacerme probar su trabajo, me pareció fantástico, es una forma más de apalancarse del conocimiento de una persona, ¿no? Ella primero me la hizo probar, bueno, no siempre se da que uno va a la casa de ella, pero, en este caso, podría yo indicarle cuál es el camino para industrias tan interesantes como los trabajos de las actividades locales, médicos, dentistas, psicólogos, masajistas, agupuntores, todo lo que es la salud física y psíquica, que hoy está tan de moda, que hoy busca, la gente está comprando y consumiendo cada vez más, tiempo para uno mismo, en términos de salud, belleza, bienestar, una spa, porque uno quiere un poco de relax, y eso antes no se consumía, y ahora lo consumen hombres, mujeres, desde ir a cortarse las uñas, a el hombre, hasta teñirse el pelo, hay de todo y para todos, bueno, eso sería un modelo de negocio fácil de compartir estrategias y resultados, porque lo hemos hecho, más de uno de nosotros, de todo el equipo, lo hemos ya hecho, entonces, ¿qué hacemos? La idea nuestra es, ok, estamos acumulando una determinada experiencia en determinadas áreas, cada vez que va entrando una persona, va sumando su saber hacer, en algo que nosotros podríamos no tener, y no solo viene con una necesidad, que quiere que nosotros la resolvamos, viene también con un bagaje cultural, de experiencia que, aunque no sea en la red, es un patrimonio importante que él tiene, es joven, bueno, no puede servir de inspiración a otros jóvenes, y en esa juventud, tiene pasión por algo, y eso, siempre en un negocio, si está bien focalizado y canalizado, se puede convertir en formación, que no es comprable por cualquier lado, una persona joven, que tiene 30 años, y no ha hecho nunca negocios en red, pero por ejemplo, es un excelente escritor, porque trabaja bien, en lo que es poesía, escritura, probablemente sea un excelente copy, para escribir artículos, para redactar material, que tenga que ver con la lectura, una jerarquía en un título, una descripción, y podría ser muy bueno, en todo lo que tenga que ver, con el material gráfico, en la parte del copy, y no del arte, no la parte gráfica, el gráfica lo puede hacer otro, pero él tendría mucha maestría, para compartir en el área, que sería el copywriting, porque el don de conectar, con la escritura, es un don como el que tiene, la persona capaz de, conectar con la palabra, conectar con un video, conectar con emails, conectar sería muy bueno, para emails, por ejemplo, y conecta directamente, a través de correos electrónicos, como ven, cada recurso, cada talento, se puede transformar, en un recurso valioso en la red, si lo sabemos, orientar, dentro de un rompecabezas, mucho más grande, dentro de una orquesta, que cada músico, tiene en función, a lo que sabe mejor hacer, sonar ese instrumento, dirigido, por un director de orquesta, que en este caso, es la persona, que está buscando organizarle, dentro de nuestro equipo, su plan de trabajo, es el que tiene que hacer, sincronizar a esos músicos, para que den la mejor, música posible, y que cada uno, con su propia individualidad, sea capaz de exprimir, el talento, por el cual, ha traído, ese don, al equipo, pero por otro lado, se apalanca, de una orquesta entera, y un director de orquesta, esto es lo que queremos hacer nosotros, que compartamos, la individualidad de cada uno, sumado a la fuerza de un equipo, para que entre todos, la toquemos, como la novena de Beethoven, entonces ya se vuelve distinto, porque no es un trabajo individual, o el talento, de un símbolo, de una persona específica, es el talento de un equipo, puesta y dirigida, por un director, que es el que tiene que hacerlo viajar, para cumplir un plan de trabajo. La cuarta, y diría, no menos importante, un poco tu equipo, es desde mi punto de vista, el patrimonio más importante, porque, yo quemaría, cualquier cosa en el negocio, menos un equipo, lo hemos vivido, nosotros somos, somos acto viviente, de que en un momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿disparamos para otro negocio? ¿o preservamos el equipo? Y nosotros, preservamos el equipo, porque, cuando fue el momento justo, desarrollamos, este modelo de negocios, y podríamos haber hecho mil negocios, porque en la red hay, realmente buenos negocios, hay muy buenos, hoy más que nunca, la dificultad, desde mi punto de vista, después de tantos años en la red, no sabría, ni qué negocio elegir, porque hay muchos buenos, pero, siempre hay un pero, los que tenemos la deformación, el vicio, de haber hecho ya más de un negocio, sabemos también, anticipar y predecir, los obstáculos, que podría tener, cada modelo de negocios, y como no existe, el negocio perfecto, tiene que haber un negocio, que se adapte a nuestras, necesidades, y en base a lo que estamos, buscando, el motivo por el cual, estamos buscando, desarrollar un negocio, puede ser, para desarrollar habilidades, junto al dinero, puede ser quien lo hace, por dinero, y le gusta, armarlo desde distintas fuentes, de ingresos, nosotros somos más partidarios, de enfocarse en algo, ¿cuánto ganas? ¿1000 en el tradicional? Te queremos llevar, a que ganes 1000, en digital, en píxeles, que lo puedas traducir, en criptomonedas, decir que sea algo tangible, desde la red, una vez que ganas, el mismo dinero, significa que la red, es un lugar, un escenario posible, para poder, generar riquezas, y que a ti, te ha tocado, la dicha, de vivir en primera persona, que es posible, y eso le pasa, al, 3, 4%, sobre el 100%, que no tiene esa dicha, decir que, no es un copiar, y pegar en la red, para generar ingresos, después que uno haya hecho, 10, 20, 50 dólares, eso no es generar ingresos, eso es, sí, es sacar tajada de la red, pero uno no podría dejar su trabajo, por migaja de dinero, en forma discontinua, en forma desorganizada, y sin un plan de previsión, que me pien, que pienso, me hará ganar, y cuánto, dentro de cuánto tiempo, porque uno tiene que también, mantener una familia, o tiene un porvenir, y de alguna forma, tiene que balancear, los ingresos, con un plan de trabajo, que sostenga también, el día a día, pagar las boletas, vivir, trabajar, un poco de tiempo para diversión, un poco de tiempo libre, es decir que, tiene que ser compatible, con la vida de, todo ser humano, que a menos que no venga, de familia rica, y no necesite dinero para vivir, tiene que enfrentar, también, las, 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 las incumbencias cotidianas, de administración, de economía familiar, en el equipo, yo lo he resumido, en seis pasos, hasta acá, cómo vamos, qué les parece, estos cuatro puntos, tanto, Lau, a mí, excelente, cuando dijiste, le hemos vivido, el equipo, realmente es, con lo que yo me quedo, ante cualquier tipo de, decisión que deba tomar, entre una encrucijada, y otra, un negocio, y otro, que muchos, y muchos buenos, y muchos más o menos, qué es lo que le puede estar pasando, a mucha gente ahora, yo optaría por el equipo, pero el equipo, que me dio, la mano en su momento, todos saben que mi mentor, en el negocio online, es Guillermo, si no lo saben, te lo cuento, no, es la persona, que me dio la mano una vez, yo me dejé guiar, tuve, mis altibajos, lo puede decir Guillermo, que yo sola, me di contra la pared, yo sola, entendí, un día dije, ah, así era, ok, eso lleva un tiempo, y el pertenecer a un equipo, hoy en día, y desde el rato, que vengo compartiendo con Guillermo, con Antonio, con Samuel, con el chico del equipo, y demás, eso sí te lo puedo garantizar, puedo garantizar, que en un equipo, por supuesto, se corta tu aprendizaje, por supuesto, que te podemos compartir, estrategias, que vos quizás, estás aplicando, pero no lo estás aplicando, de la manera, más eficaz, más correcta, más, digamos, finita, finita, y finita, entonces, si hay algo que yo, valoro, y muchísimo, y para mí no tiene precio, es el equipo, realmente yo di, después de un tiempo, bastante tiempo, y darme varios golpes, de dar con la persona, que para mí, es la adecuada, para que me guíe, y me sigue guiando, porque yo creo que un mentor, no es lo mismo que un coach, no es lo mismo que un sponsor, y demás, un mentor que, como Guillermo, como Antonio, como yo misma, siempre tenemos que estar, dispuestos a aprender más, y dispuestos a, igual, a seguir siendo, enseñables, tener la humildad de decir, no sé, y para eso está también el equipo, ¿no? Nos apalancamos de, no todos tenemos que saber de todos, cada uno, es experto en un área, por supuesto, que tocamos un poquito, varios palos, pero cada uno es, experto en un área, en particular, entonces, al lograr esto, después de algunos años, yo creo que si hoy me dicen, Che Lau, Guillermo me dice, tenemos que tomar una decisión, estamos en un, estamos en un camino, y viene derecha, izquierda, y no hay indicaciones, ¿no? no hay indicaciones, nada que me diga, vaya a la derecha que está garantizado, vaya a la izquierda que está garantizado, no hay nada que esté garantizado, pero a mí lo que me garantiza, es la mano, hoy, del equipo en donde estoy, porque sé que, por ese camino, por el camino que vamos, en equipo, seguro que vamos a llegar, porque lo estamos haciendo en equipo, y lo estamos haciendo, en forma, excelente, y, realmente eso es lo que queremos transmitir, que el trabajo en equipo, fortalece, además, de tener otras ventajas, como ya dijo Guillermo, de, por supuesto, te hace ser más exigente, hasta con vos mismo, por supuesto, porque estás comprometido con tu equipo, te da la capacidad, de auto evaluarte todo el tiempo, de buscar mejoras continuas, para los integrantes de tu equipo, de hacerlos crecer, en resultados, en conocimiento, en formación, en compartir todo y dar todo, es para mí, muy muy importante, y tiene, una de las ventajas, para mí, más importantes, hoy en día, yo soy prueba, de eso, porque me pasó, si Guillermo lo puede decir, yo elijo un equipo, un día tuve una duda, en España, no tuve una duda, le dije, chegui, ¿te acordás aquí? Le digo, ¿qué pasa acá? O sea, me siento como una encrucijada, Guillermo miró y me dijo, elegí el equipo, elegí la escuela, elegí el equipo, y tenía razón, y no es que Guillermo me dice, tirate la pileta, y está vacía, me va a romper la cabeza, yo sé que Guillermo, si me dice, tirate la pileta, está llena, y si yo veo que la pileta está más o menos, se lo voy a decir también, che, mirá que, me parece que le falta cloro un poco, y no me está gustando, ¿ok? O sea, se va evaluando entre todos la cosa, eso por un lado, acá, Carlos te pregunta algo, Gui, dice, Guille, ¿se puede hacer un negocio para hacer eventos de educación y marketing, presencialmente, para enseñar cómo se hace por internet? Sí, sí, yo sé la idea, Anto, abre la UCO cuando quieras, ¿eh? Por favor. Bueno, no, nada más, excelente, lo has dicho todo, genial, fantástico, y lo que ha recalcado la UCO es una parte muy importante en el trayecto, que lo hemos vivido, ¿no, Guillermo? Que el barco empieza a tumbarse, y la gente le coge de seguida el mareo, o porque se pierden las provisiones, saltan al agua en el barco de la esperanza, muchos los hemos visto que con el tiempo, porque cuando pasa una cosa así, te tienes que mantener como un capitán, con la bandera, y arrastrando, y tirando fuerte del equipo, ¿no? y muchos no lo entienden porque la gente de seguida se desenfoca y ya saltan a otro negocio, y a lo mejor pasar un periodo hasta que venga una nueva luz es un par de meses, ¿no? Y la gente no tiene resistencia, ¿no? La gente se habla mucho en los negocios de ganar mucho dinero y, y bueno, y llegar a un millón de dólares, ¿no? Pero toda la gente que gana dinero, todos tienen equipo, no hay ninguna persona sola que gane un millón de dólares, solo, todos tienen equipo y un gran equipo, entonces, construir una, en muchas que debes hacer en tu negocio, un pilar fundamental es construir ese equipo, que de momento, hoy nada más vas con una persona de la mano, ellos mantenéis firmes, pues bueno, una ya en contra de la otra, pero necesitas construir un equipo, o apalancarte de un equipo, como ahora está comentando Guillermo, que puedas entrar, y en dos días, ya tienes me gusta, suscriptores en el canal, una pila de cosas, que por uno solo, le es muy difícil dentro de internet. Miren, el proyecto que hemos armado acá, con Expansión y Bonner Prospector, es un proyecto que está fluyendo, como el aceite, es como que es algo que va tomando su propia forma, diría en forma natural, en forma fisiológica, y es como que el talento acá, camina de la mano de la necesidad, donde nace una necesidad, que alguien tiene más talento, naturalmente se vuelca hacia la mano de alguien, y no hay que pedir mucho, es como que, esto es lo bueno, lo digo en serio, esto es lo bueno de trabajar con equipos, de personas que ya, por eso, nosotros somos siete, de los cuales, como base, tenemos ya más trabajo de equipo, consideramos que tenemos mucha experiencia, y somos los que vamos bajando de línea, ¿no? Y esto hace que, cualquier cosa que se presente, que no estaba pensada, esto no estaba pensado, hasta hace dos meses atrás, el proyecto de Bonner Prospector, de la expansión, no estaba ni en mi mente, y aún así, salió, y cada cosa que sale, el equipo, pero así con una mirada, uno se ocupa de esto, otro se ocupa del otro, y esto hace que fluya, de una forma, no solo natural, es entusiasmante, saber que yo puedo contar, con Laura, con Antonio, con el Samuel, con Abraham, con Cristian, con Lidia, está el Yago, hay otras personas, que están entrando, está Luisa Chardy, está Denise, es decir, es bueno saber que yo puedo contar, con personas que ya tienen, o una experiencia muy fuerte en algo, o vienen pegándole a una industria, a un nicho, que me sirve a entender, qué problemas tiene, por donde la quieran ver, es bueno, Carlos Sala dice, ¿se puede hacer un negocio de educación, y marketing? es como negocio, informar, y, ¿cómo nació el marketing online? Esto que estamos haciendo ahora, al menos, ¿yo de dónde vengo? Yo vengo desde lo físico, yo trabajo con empresas, antes de que alguien de ustedes, hiciera marketing online, yo estaba trabajando, hace, del 2000, haciendo proyectos digitales, ¿ok? Yo tenía una empresa, que la tengo al día de hoy, le presentaba un proyecto, una estrategia, le vendía estrategias, y me compraba un proyecto digital, que sea de creación de un sitio web, de posicionamiento orgánico, de lo que fuese, me compraba eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? De lo presencial, lo estamos llevando para arriba, a online, ahora, yo no estoy físicamente con nadie, más que con todo un grupo, de personas que están unidas, por un interés en común, este tema, este grupo, esta comunidad, lo que decimos, lo que hacemos, hacia dónde estamos yendo, lo que a las personas, de alguna forma, les falta, y que queremos ser el complemento, como hombre y mujer, o, si eres del mismo sexo, mujer y mujer, y hombre y hombre, para no ser, clasista en el sexo, lo que tú entiendas, por complementación, e integración en tu vida, porque sabemos que somos incompletos, por naturaleza, por eso el equipo se completa, en esta paternidad, y en esta maternidad, porque te vuelves, un árbol genealógico, compuesto por abuelos, tíos, primos, padres, hijos, y esa familia se vuelve aún, más fuerte, porque tiene toda la sabiduría, de los abuelos, tiene, un poco, la frescura, y la garra, de los padres, tiene la inocencia, de los niños, tiene, un poco, estos padres putativos, que se vuelven los tíos, que son con ventaja, fíjense que dinámica, se arma una familia sana, que hay buena leche, y con ganas, de unirse, ganas, porque hay familias que, tienen ganas de, no elegirse, y si se pueden disparar, cada uno para el lado opuesto, lo hacen, y hay familias que buscan, alimentar esa relación, en el paso nuestro uno, así que respondiendo a tu, a tu pregunta, 100% sí, yo al final voy a lanzar, voy a lanzar, voy a lanzar algo, al final de este webinar, les voy a decir por qué, después, esto es un poco, lo que nosotros, proponemos, para las personas que, de alguna forma, entienden, que están buscando, una integración, una complementación, en dos, en dos grandes áreas, en, identificar, asesoría y consultoría, en negocios digitales, y tenemos, experiencia en eso, lo hacemos hace mucho tiempo, y tenemos un equipo grande, que nos avala, y el segundo punto, la asesoría, a tu proyecto digital, tiene un sentido, y toma forma y fuerza, cuando hay un proyecto personalizado, ahí está, ahí entra el coaching uno a uno, ¿por qué hemos elegido este modelo? Porque hemos probado varios modelos, y entendemos que, al final, en la vida, o se hace algo de lleno, con pocos, y dedicándole mucha calidad, o hay que ir por la cantidad, no puede haber calidad en la cantidad, porque humanamente, el día tiene 24 horas, para los buenos, y los menos buenos, y por más experiencia que tengas, en 24 horas, tienes que comer, dormir, pasar un rato con tu familia, trabajar, darte un poquitito de tiempo libre, y el tiempo es lo que es, entonces hemos elegido el plan, de mucha calidad, poca cantidad, catapultarlos, y hacerlos, con un programa muy personalizado, pedimos, 12 meses de tiempo, porque es el tiempo prudente, para, garantizarte, esto es lo que voy a decir más tarde, te voy a garantizar algo, voy a hablar por mí, no por todo el equipo, esto es algo que yo lanzo, y después veremos como, el equipo lo digiere, pero esto es una garantía, que yo quiero dar, ¿no? Yo sé, la primera cosa que tenemos que hacer, la primera cosa que... Esa parte, esa parte me encantó, la primera cosa que dijiste, me encantó, eso no se lo dije a nadie, pero bueno, por eso digo... Bueno, pero eso es la gracia, mira, eso es porque, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero estar en un equipo, cuando estás más o menos, más o menos, en la cabeza de la Galiardí, decís, algo se le viene, y ahí el equipo empieza a vibrar, y eso a mí, perdón, pero al margen, es, me encanta, porque, porque, seguramente es algo muy bueno, y el equipo va a vibrar, va a vibrar. Yo estoy, estoy enfermamente obsesionado a los 50 años, que, pocos, pero tenemos que, tenemos que, pocos, porque eso sí, yo cometí errores, muchos en, y los sigo cometiendo, pero a docenas, diariamente, pero busco aprender, cuando aprendo y los entiendo, busco aprender a cometer errores distintos, quiero trabajar con pocos, con, pero exactamente, con, la perfecta complementación, de lo que tenemos nosotros para dar, y el que lo toma de buen ojo, es porque sabe que está buscando eso, y yo quiero, con nuestro equipo, dar lo que sabemos, que podemos dar, pero también recibir, lo que a la persona le falta, para llenarlo y completarlo, si eso lo sabemos hacer, bueno, yo, eso es lo que quiero, esa garantía te quiero dar, que, si haces el match, de lo que nosotros ofrecemos, y lo que pedimos, y lo que tú pides, y das, y, ese es el punto de garantía, que yo quiero dar, que después lo voy a hablar un poco más adelante, ¿qué hacemos con una persona que ingresa? Analizamos el proyecto, hacemos una reunión de equipo, le armamos un plan de trabajo, a 12 meses, que no significa, que no se pueda dar, en 4, pero 12 meses, porque es un tiempo prudente, para desarrollar, un plan de trabajo serio, y que no sea, tirar 4 mierdas, y pensar que, uno copia y pega en la red, y hace pasta, porque, no es así chicos, que no es imposible, no, que es copiar y pegar, tampoco, hay un trabajo, después, tal vez tú, eres un, megamaster, ultra, MX3 al cuadrado, eso no lo sé, o tal vez, eres de madera, eso tampoco lo sé, y a eso, tal vez le hace falta esa madera, lijarla, 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 hasta que sacas de un cuadrado, algo que tenga forma, semblanza de ser humano, no lo sabemos, por eso ponemos 12 meses, somos capaces de transformar la madera, en, en, en aspectos, femeninos, con formas curvilíneas, pero necesitamos tiempo, por más cuadrado que sea la situación, por más dura, y angulosa que sea, por eso pedimos tiempo, 12 meses, estoy en grado de garantizar un resultado, el paso 4 va a ser, perdón, perdón, se interrumpo de nuevo, perdón, pero con el tema de la madera, hay un ejemplo, que sí, es un tiempo razonable de 12 meses, sí, para cualquier emprendimiento serio, tener resultados recurrentes, es totalmente, ahora, que somos capaces, y sin ningún tipo de, de, no sé, vanidad, lo digo, hay un cuento, que dice que estaba un señor, con un trozo de madera, y que hubo una chica en una feria, y esto es real, eh, una chica en una feria, acá en Estados Unidos, y el señor con una velocidad terrible, talló un pez, de una calidad espectacular, sobre ese trozo de madera, sin seguir un manual, ¿sí? Y la chica le preguntó, ¿cómo hizo para hacerlo? ¿Cómo hizo para hacer eso, tan perfecto en ese trozo de madera, tallar ese pez? Porque lo talló perfecto, esto es real, y el señor le contestó, ¿qué le contestó? Le contestó, que él ya estaba viendo ese pez, en el trozo, porque él era un pescador, y ese pez, ya lo tenía en su cabeza, por eso lo talló tan rápido, y con tanto detalle, ¿sí? Pero los años de pesca, que él tenía, y en su haber, y en su experiencia, que es en resumidas cuentas, lo que tiene un equipo, con varias habilidades, esta forma vertical, que está hablando Guillermo, es, que ese pescador, después de tantos años de experiencia, conocía tanto, 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 lo que él vendía, que era ese pescado, ese pez que pescaba, y vendía, que después los transformó, en ese pedazo de madera, porque en realidad, le respondió, porque yo ya lo conozco, yo ya lo sé, tengo 20 años de pescador, ¿ok? Y esto es real, es en serio, ocurrió en una feria acá, hace poco, y es así, y se lo vio, los años de experiencia, genial, ciertas habilidades, me parece que viene un poquito, al caso, perdón, por interrumpir. Bueno, un poco para hacer, un cierre de esto, una vez que, hemos desarrollado, y estamos implementando, el proyecto, lo que hacemos es verificar, cómo están dando, ese proyecto, y cómo estamos, significa que, todo es constantemente, poner en acto, la estrategia, en acciones específicas, y ver, qué resultados obtenemos, pueden ser mejores, o peores de los esperables, puede ser en cantidad, pero no en calidad, puede ser en calidad, pero no en cantidad, ese mix, no hay forma de predecirlo, hasta que no se haga, un prueba de error, y sobre eso se va entendiendo, si hay que cambiar el 70, el 50, el 40% de la estrategia, o toda poe no va, hasta que, por ahí entendemos, qué pasa, por ahí está la fisura, y ahí nos metemos, y ahí hay que empujar, una vez que ya está, dada la, digamos, en el ojo, está puesto, entre ceja y ceja, hacia dónde tenemos, tenemos que apuntar, para darle acá, ahí es donde se ponen, todos los esfuerzos, el paso 6, es este, es optimizarlo, optimizar, en todo sentido, una estrategia, una campaña, tráfico, las ventas, los esfuerzos de producción de material, el orientar formación, todo está orientado a ese, a ese, a ese nicho, ya que se definió, y se entiende que, el interés, y el negocio, para esa persona, pasa por ahí, y lo que le puede dar un resultado, ya más o menos entendemos, creemos que hemos descartado, lo que menos da resultados, y ya lo que más funciona, entonces, un poco para, para ir redondeando, y cerrando esto, yo he pensado, un poco, quiero, 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 quiero instalar este concepto, este concepto, que es ya que, es un concepto, mío, personal, ¿ok? Nosotros sabemos que estos programas de coaching, funcionan, porque, si no nos estaríamos haciendo, nos estaríamos acá, nos estaríamos atados en la red, ¿no? Y lo que hacemos, más allá de los resultados, nos tiene que gustar, siempre, de por descontado, que, uno donde invierte tiempo, y dinero, lo hace porque le gusta, y sabemos que, todo se está volviendo, está yendo, hacia, lo digital, ¿ok? Todo, absolutamente todo, está migrando a la digital, que se va a ir integrando también, con el tradicional, pero sabemos que la tendencia, va a ser robotizar, automatizar, donde antes había empleos, las máquinas, ya reemplazan muchas cosas, porque no le hace falta, el operador físico, hay cosas que, un poco la maquinaria, lo va reemplazando, y a poquito también, no nos van, nos están obligando, aunque no querramos, a empezar, a integrar, nuestra vida, como seres humanos, a la vida digital, porque por ahí también, pasarán nuestros ingresos, y nuestra riqueza, y nuestra forma de trabajar, e invertir tiempo, entonces, acá, hay, tres pasajes que le pedimos, que hagan, al que le interesa, y yo firmo, después de algunos años que tengo en la red, y sobre todo como consultor, en asesorar empresas, y empresas que, veo, detrás hay personas, y que están buscando mercados, nacionales, internacionales, cambian mercados, cambian industria, adaptan el modelo de negocio, porque ya se terminó, lo que antes funcionaba, no funciona, y, y esto es un ejercicio, que también nos sirve, para mapear el territorio, y el territorio, no es tu vida, el territorio significa, que si acá no comes, te tendrás que mover, como hizo Guillermo Gagliardi, de la Argentina para Italia, y, sí, me moví, no era obligatorio, era un pasaje, que yo decidí hacer, porque, porque se podía, no porque era obligatorio, pero se puede hacer, es decir que, donde algo no funciona, se buscan otros caminos, otros espacios, la primera cosa que tenés que hacer, es leer con atención, nuestra propuesta, que es una carta de ayuda, que hemos escrito, para que tú entiendas, cómo armamos nosotros, nuestro plan de trabajo, hacia ti, y esto te invito a que lo hagas, después vamos a ponerlo como enlace, para que leas esa carta de ayuda, lo entendemos como una carta de ayuda, no de ventas, sino que veas un poco detrás de este webinar, que hay personas, y estas personas están orientadas, a hacer negocios, con personas que quieran hacer negocios, pero como finalidad, salir de la situación en la cual te encuentras, tú, y todos los que te sigan a ti, porque si no hubiese esa motivación, no estaríamos hablando de un negocio, estaríamos hablando de otro tipo de formación, puede ser académica, puede ser de formación finalizada, aprender algo, y no hacer dinero de eso, acá las hemos orientado a mejorar la calidad de vida. La segunda cosa que te sugerimos, es que completes, hay un formulario, que lo completes, ese formulario, ¿por qué necesitamos, una vez que lees la carta de ayuda, y ves, qué somos, qué hacemos, y cómo orientamos nuestra ayuda? ¿Por qué necesitamos que rellenes ese formulario? Porque nos dice, en una forma bastante resumida, pero fácil de mapear, dónde te encuentras, a dónde has puesto tiempo y esfuerzos en este último periodo, hacia dónde quieres ir, cuáles son los obstáculos que has encontrado, y una vez que nos llega esa información, entendemos básicamente con quién queremos entrevistarnos. Porque si eso que estás formulando, y lo dice la palabra formulario, lo que estás formulando, no estuviese bastante en línea con nuestra forma de trabajar, por dedicación, por compromiso, por esfuerzo, por entender quién es tu pasatiempo, no es el nuestro tampoco, es un trabajo, es probable que te digamos, puede ser que no sea tu momento, seguramente no sea el nuestro, porque queremos trabajar con pocos, y dedicarles todo lo que tenemos, no sé si es lo mejor, si es lo peor, si hay cosas mucho peores, o mucho, es lo que tenemos hoy, que sabemos que funciona, y lo que tenemos para ofrecerte a ti, si estás buscando experiencia, en asesoría, en negocios digitales, y en un programa personalizado de personas que viven de los negocios en la red. Independientemente que sea un emprendimiento online, multinivel, marketing de afiliados, actividad local, lo hemos tocado todos. Entonces, el objetivo es que una vez que rellenas esto, y nos solicitas, a través de este formulario, esta tercera cosa, que es una cita, ahí se genera el primer encuentro. Hubo un proceso, que has tenido que hacer, hubo un espacio que la has tenido que dedicar a conocer este encuentro, quién está detrás del escenario, y nosotros mínimamente conocerte a través de este formulario, porque has dejado algunas preguntas con respuestas que nos ayudan a entender si de alguna forma haremos esta cita, para que podamos conocernos y evaluar seriamente si esta propuesta puede ser para ti, y podemos ayudarte, porque si entendemos que no te podemos ayudar, te lo diremos, te diremos que no estamos capacitados para ayudarte, o porque lo que pides es la luna, o porque lo que pides no es nuestro negocio, no es nuestra industria, no es nuestro interés, por ejemplo, no nos interesa eso que nos pides, no de la forma que lo pides, es decir, que sirve para que haya una verdadera elección entre todo nuestro equipo y tú que cuenta tu vida, tu proyecto, tu existencia, no la nuestra. Nosotros tenemos que hacer nuestros intereses, que es lo que nosotros queremos para con nuestro equipo, por respeto a todos nosotros, porque vamos a involucrar muchas personas que seguramente de ti no verá un penny, un centavo, un one dollar, no lo ve, pero si va a dedicar tiempo es justo que pongamos reglas y condiciones. Y esto es simétrico y es homogéneo y es equilibrado cuando se vuelve cada uno que pone en el plato de la balanza sus reglas de juego. Nosotros tenemos las nuestras y tú pondrás las tuyas. Nuestro pedido es que tú de alguna forma hagas nosotros acá hemos puesto dos enlaces. Yo quiero terminar esto con esta garantía, yo te la voy a dar. Esto no hablo por el equipo, lo voy a hacer, lo voy a testear, lo voy a poner yo personalmente como Guillermo y voy a poner esto. Si tú solicitas una entrevista con alguno de nosotros, si voy a poner yo la pasta, lo tienes que pedir conmigo, pero si haces algo en este webinar y mencionas a Antonio, a Laura o a Guillermo y me dices, Guillermo, quiero hablar contigo, con Antonio y con Laura. Ok, hablamos. Y me dices, quiero comenzar a trabajar. Perfecto. Nos dices, habiendo rellenado el formulario, cuál es tu proyecto. Si aceptamos que tu proyecto está en línea con lo que nosotros hacemos y no nos pides cosas raras, sino cualquier cosa que pidas lo veo factible en la red. Y, durante 12 meses, siguiendo la estrategia exactamente que vamos a delinear para ti. Si durante 12 meses yo no lograra, yo personalmente, no importa si es centrado con alguien más, pero si yo avalé eso, si yo, Guillermo, viste y avalé eso, no lograras en 12 meses de trabajo algo que hemos acordado que es posible y factible, generar mil euros recurrentes después de 12 meses yo te daré mil euros de mi bolsillo. Yo te los doy mil euros en lo que yo te daré a pacto que tú sigas exactamente el plan de trabajo como lo tengo diseñado en la mente para que yo pueda garantizarte recurrentes de superiores a mil euros, pero quiero que mil euros en Italia, que no es África, es un sueldo promedio, es un poquito más, mil cien euros, mil doscientos euros, es el sueldo promedio en Italia. Es decir que es lo que una persona tiene que trabajar un mes entero para recibir ese sueldo si el empleador decide mantenerle ese sueldo porque tiene trabajo y por una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, mi compromiso es que si tú decides y lo puedes pensar porque lo voy a hacer solo por el mes de marzo y voy a testearlo a ver qué pasa, pero si decides iniciar este plan de trabajo que nosotros aceptamos y que como te voy a formular y lo que te voy a pedir que hagas y que seas y te conviertas para que yo pueda garantizarte que ganarás mil euros recurrentes después de, yo voy a decir después, pero va a ser antes, pero me das 12 meses, si yo no logro hacerte generar mil euros recurrentes transcurrido de 12 meses, te pondré mil euros de mi bolsillo, ¿vale? Esa es mi garantía. Yo quiero empezar a subir la apuesta porque quiero atraer personas que, si como no saben lo que te voy a pedir, ni saben los requisitos que yo voy a poner, ahí haremos una negociación. Y si como tú quieres generar ingresos y darte cuenta que lo que ganas en el tradicional lo podemos poner paro paro en el digital, vamos a arrancar por eso. Acá no te prometí ganar 50 mil, te dije mil euros por mes, pero recurrentes todos los meses. Te voy a decir qué tienes que hacer para hacer esos mil por mes. Y el segundo plan, que por él logramos ya en seis meses, siete, depende cómo te muevas y cómo yo te sugiera que te muevas y cuánto eres rápido para moverte y la veas, bueno, ahí podríamos hacer un segundo objetivo que es ir por más. Pero la primera barrera de desconfianza es empezar a la pasta. Desde 10 dólares para arriba es siempre pasta en la red. Y si esto se empieza a subir, uno empieza a pensar que esto es verdad y si piensa empieza a sentirlo como una proyección a futuro que podría vivir y ahí empieza a tener una actitud mucho más certera de lo que hace. Se empieza a comprometer mucho más porque entiende que es posible no solo para el de al lado sino para ti también. Y si tú eres un caso de éxito nosotros estaremos haciendo bien nuestro trabajo estaremos atrayendo a las personas correctas y si como nos estamos volviendo viejos, mañosos y un poco selectivos queremos trabajar con las personas exactamente que deseamos trabajar y yo creo que tú tienes el derecho de elegir las personas con las cuales debes querer trabajar. Esto es lo que ofrecemos, no hay más que lo que has visto acá. Somos un equipo importante, personas que saben hacer bien su trabajo, tenemos equipos detrás de equipos, son equipos cruzados y no es el mío el tuyo, es un gran equipo pero son células que se van moviendo para que una vez que hay un problema efecto marabunta y barracuda pirania se trabaja ese problema atacando y resolviendo y avanzando. Así que tenemos micro equipos y macro equipos que se van moviendo como satélites y cuando hay algo que hay que enfrentarlo los equipos se van moviendo se van movilizando para que se pueda enfrentar de la forma correcta cualquier obstáculo aparezca porque sabemos que la fuerza nuestra está en nuestro equipo y en el saber hacer de cada individuo que lo compone. Eso es un poco lo que quería cerrar en este webinar y tengo ganas de levantar un poco la apuesta y quiero trabajar realmente con personas que la piensen un cuarto de como la pensamos nosotros el otro tres cuartos la llenamos no tengo problema en llenarlo no tengo problema en justificarlo no tengo problemas en hacerte soñar y la red sí como nos gusta y eso es un privilegio que tenemos no es solo un trabajo nos gusta nos tiramos grandes horas yo trabajo mucho pero a mí me gusta lo que hago tengo la suerte de hacer algo que me gusta si el día tuviese 27 probablemente trabajaría también 27 horas porque me gusta porque es un ambiente que no me cansa nunca y me estimula de una forma que no tiene límites y tal vez la red si uno tiene la dicha de entender qué te estimula a ti probablemente hagas que la red sea un ambiente favorable para generar no solo riquezas sino como un grande laboratorio de trabajo donde puedes empezar a ver la red de una forma distinta donde hay espacios de pasatiempo espacios de socialización espacios para generar ingresos y espacios también para armar una riqueza o un estilo de vida que hasta ahora no tenías y si como mi predicción después de tantos años en la red es que es una cuestión de tiempo antes comiences antes vas a entender cómo manejar y sacarle jugo a la red antes que la red te saque jugo a ti y siempre te está sacando jugo de partido te usa la red puedes también usar la red y hay una tajadita pequeñita que es un universo entero que es lo que estás pidiendo tú es este bloquecito de todo un calendario que no tiene inicio y final y tú estás pidiendo tu tajada y esa tajada realmente en la red es enorme porque hay millones y millones y millones y millones de personas que están todos los días subiendo a la red a buscar nuevas oportunidades porque indudablemente es fisiológico se ha movido un poco de acá y hay más oportunidades es más flexible requiere menos dinero menos inversiones menos capacitación menos formación menos menos todo respecto al tradicional que hay una curva de aprendizaje que tiene un protocolo ya establecido y la web ¿qué hizo? el digital rompió todas las reglas para bien o para mal algunas para hacer mierda y para desorganizar y otras también para generar virtuosamente caminos que son virtuosos son talentosos y si hay un trabajo bien hecho se puede hacer un relativo corto tiempo un muy buen trabajo para empezar a emparejar tu sueldo a un trabajo digital y después construir tu estilo de vida comenzando en la red así que eso es lo que yo quería compartir chicos bueno quiero decirte que yo me sumo sorry sorry que te lo diga porque aparte es hora de que vea todo el mundo de verdad que si vas a transpirar la camiseta transpirarla por vos así como Guillermo dice ok si tendría 27 tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta y además le cuento of the record que nos divertimos muchísimo sí hacerlo de verdad por vos porque no es casualidad que todos los mensajes en todas las redes sociales apunten a lo mismo saca la mejor versión de ti mismo como acá por allá miles de ofertas pero si vos estás ahí naufragando y si estás solo y tenés un problema y nosotros no sabemos cuáles pero son de los que saben negocio físico negocio local multinivel afiliado como dijo Guillermo y mis pequeñas pequeñas empresas sabés lo que es transpirar la camiseta por algo que realmente vos querés lograr porque es tuyo nosotros transpiramos la camiseta por nuestro equipo y transpiramos la camiseta también por hacerte a vos que seguís el paso a paso que te damos y el acompañamiento que te damos vas a lograr si o si y vas a transpirarla y te vas a cambiar con otra camiseta y la vas a seguir entonces por eso Guillermo te lo dice así tan tranquilo porque sabe y sabe que lo vas a lograr si te sumas así que yo me sumo y te aplaudo sí tengo ganas de subir un poco la apuesta suba 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 yo yo sí quiero ser cuál es el problema de los que nos están viendo o los que irán viendo este vídeo el problema es que no se llega al final de mes que no se generan las suficientes ventas y que no se produce en una empresa en un emprendedor entonces la salida hasta aquí hoy veía un mensaje por el muro también de una persona subo un poco más de trabajo porque solo gano 750 euros tengo dos hijos sé carpintería sé de esto no sé cuántas cosas había el hombre yo pensaba 750 euros todo el mes porque bueno la cosa se ha convertido así ¿no? sabiendo que en internet 750 euros te lo puedes generar en una venda en un momento ¿no? entonces hay que estar aquí y bueno todo lo que comenta Guillermo pues es peso en oro ¿no? estar unido a un equipo y es cuestión de meses lo que está claro el que no se una a este carro en internet pues bueno la cosa está bastante jodida no cal que miremos la tele no cal que miremos la tele como están los unos con el Trump los otros con el Trump pero lo cierto y yo vivo aquí en España es que todo va peor en el trabajo y se aprieta más al trabajador y es difícil encontrar trabajo y el que es emprendedor online o de calle le cuesta mucho vender se está encerrando muchos comercios y es diferente está la salida no para todos no para todos pero sí para los que vayan con ganas y los tengan bien puestos y hay que tirar para arriba y hay que tirar para arriba no hay otra y otra consideración que siempre les hago notar a las personas se tienen que poner esta pregunta estamos en el 2017 en el 2020 22 5 años no estamos hablando ni dentro de 3 meses ni dentro de 50 años exactamente lo que estás haciendo hoy crees que te irá mejorando sustancialmente y te irá acercando tu objetivo deseado que es dejar de raspar las paredes o es puede ser que sí puede ser que raspen menos pero no te va a resolver definitivamente jamás tu situación actual porque si la respuesta es sí yo que es un poco mi carácter es caracterial pero el que no lo tiene no tiene que desarrollar porque consigo que la vida en algún momento te lo va a poner a prueba a menos que la persona se conforme con lo que viene y eso es una elección de cada uno pero si realmente ambicionamos algo que sabemos que no lo lograremos nunca un estilo de vida decente hablo no digo de la puta madre decente que podamos ambicionar a tener los pequeños grandes lujos de todos los días que es tranquilamente llegar a fin de mes tener el tiempo para dedicarle a nuestra familia e irnos de vacaciones tener el tiempo y el dinero para hacer pequeños lujos que pueden ser una salida cada tanto es decir hablo de una vida normal no vendamos moto ni mierda es decir una vida digna que antes pasaba un poco más y estos últimos 10 años se han cambiado un poco la regla de juego si eso ese escenario te resuena dentro de 2, 3, 4 años te voy a decir pero ¿qué sigues esperando? ¿a que volvamos a hablar dentro de 3, 5 años para decirme que estás en la misma posición y que nada ha cambiado? digo eso yo no lo entiendo y si hay que hacer lo que toca haz lo que toca porque si sabes que solo puedes quedarte ahí o empeorar una cosa y esta es una frase que por favor grábensela en el mate de joven puedes hacer la vida de vivir en un auto en un coche y no tener un duro en tu vejez eso no te lo puedes permitir y vas a llegar a ser viejo como todos como todos macho ahí no hay espacio para no tener un duro porque uno que tiene 20, 30, 35 años puede hurgar de la basura y vivir adentro de un jeep por 4 meses y medio cagado de frío pero cuando llegas a los 60 65 años arriba de los 55 o 60 años no puedes hacer más eso no lo puedes así que o ahora haces algo para remediar haciendo lo que toque este es el momento y te lo puedes permitir hurgar de la basura para que dentro de uno un año dije un año este es una condición de dignidad y después ahí empieces a recuperar terreno perdido porque hoy te lo puedes permitir llega un momento de tu vida que no te puedes permitir ser un vagabundo porque tienes familia porque tienes hijos porque tienes nietos porque nadie te va a emplear nadie no te quieren ni los perros hoy todavía alguien te podría cargar y tal vez algo podría rascar este es el momento de cambiar ese espacio para ir a producir lo que necesites para tener una tranquilidad futura mejor así que no sé cuántos años tengas no sé cuántos años crees que te haga falta para completar tu sueño pero si crees que empeorará bueno creo que tendrías que pensar seriamente si no es aquí en algún otro lugar actuar un plan de trabajo para que tu vida sea realmente distinta porque lo que no hacemos en un determinado periodo de tiempo y es como que ese tiempo lo has quemado has quemado grises que tenías a disposición y ahora te quedan en la paleta de colores cada vez menos colores para elegir y lo que se puede componer con pocos colores y no es lo mismo que con una paleta llena de colores tienes todos los grises yendo de los blancos hacia los negros y puedes jugar cuando tienes ya poquitos grises y poquitos negros yo lo llamo casi blanco y negro y ahí estás cagado y estás en el horno ahí ya no hay mucho más que elegir por mi parte señores este webinar ha dicho lo que quería y lo que debía si alguien más quiere decir algo hablad ahora o callad para siempre alguien tiene alguna pregunta alguna inquietud algún problema quiero problemas y damos soluciones si hay realmente entrega en el problema y en la solución y hay un acuerdo gracias Guillermo me ha encantado lo de la jubilación porque cuando yo me metí con estos negocios por supuesto ya había desaparecido mi jubilación y todo lo que viniera por delante de mí y de muchos y es curioso que a través de internet me he ido creando una jubilación de pequeñas fuentes de ingresos que son pocas mira hoy se ha activado una que la monté hace un mes de una pasadera que hago publicidad y eso pues ya ahora en dos semanas ya me han caído 22 eurillos no es mucho no es mucho pero bueno ya si cada semana van cayendo 10 eurillos 10 eurillos y desde que estoy pues montas pequeñitas fuentes aparte del negocio que hacemos grande pero contigo se empiezan a enlazar pasarelas de pagos que necesitas bitcoins que necesitas para transferir pasarelas de publicidad herramientas que utilizas y sin darte cuenta vas creando esas fuentes de ingresos que aparentemente no te dan nada al principio pero cuando estás al pie del cañón y empiezas a correr tu nombre y te mueves por la red se empiezan a echar las fuentes pues yo me he creado tengo que seguir trabajando y me gusta como tú ya lo sabes ¿no? es que a partir de esto no salvamos a muchos del lado oscuro para que lo sepan en agosto no debe pasar unos días con la familia sembrano en España yo hablé con mi esposa hablé con Antonio y dijimos Lau estás invitada tráetelo tráetelo de viaje de luna de miel al macho Martín vamos todos no claro que sí y de ese encuentro con Guillermo saldrá algo las vacaciones ya están más que pagadas pero esa unión por el conocimiento por el mastermind porque estaremos tomando una cerveza en el sol unos vídeos cualquier cosa y cualquier chorrada que hagamos nos generará dinero entonces yo es que lo tengo tan claro está el presente el futuro hay que estar aquí en el internet el tiempo que haga falta y buscar un buen equipo un buen equipo como hemos comentado estamos nosotros podéis clicar y aunque veáis nuestros nombres aquí de Guillermo o Antonio tampoco no prospectamos para nosotros o sea una vez entras en el sistema nosotros ya te delegamos el mentor o la persona o las personas adecuadas porque cada persona es un mundo cada negocio es un mundo y entonces pues bueno hay que saberlo encajar y es la ventaja que tenemos en el equipo que hemos creado durante tantos años que podemos tocar muchos temas y si no tenemos mucha ayuda exterior para solucionar cualquier caso de negocios en educación financiera en profesión en internet en extender tu identidad digital a través de internet en saber cómo luchar contra las críticas de internet porque internet es muy poderoso pero a la vez también salen detractores que alguien no ha comido un buen pollo contigo y bueno pero todo esto la experiencia ya sabes cómo cómo dominar el mercado y hay que estar la oportunidad que os brindamos desde aquí pues consideramos que es muy buena a veces no sabemos por qué lo hacemos ¿no? porque la verdad es que no nos hace falta estar aquí en la cámara y pasando horas y trasnochando ya con lo que conocemos y nuestras fuentes de ingresos o generando productos o haciendo correo otras cosas por internet vivimos bien de esto ¿no? pero es una droga es una droga el estar aquí y poder arrasar a gente a que bueno podamos construir un pequeño legado será un pequeño granito en este mundo ¿no? pero falta hace ¿no? entonces la comunidad de emprendedores que estamos uniendo por aquí pues seguro que en un año o dos haremos un pelotazo grande a nivel mundial porque no sé es fantástico el mundo de la internet no solo por el dinero ¿no? sino por las relaciones la gente la cultura las vibraciones que te dan de todos los sitios que joder por donde estoy yo hay muy mala leche la gente la gente va a muy quemar entonces bien bien aquí os esperamos con los brazos abiertos y a dar caña y a dar caña para que para que todos disfrutéis de este mundo de internet fantástico sí cosas buenas así que vamos chicos que la vida es corta y donde podemos elegir y hay veces que podemos elegir hay que hacerlo donde no a veces la verdad no en todo podemos elegir hay cosas que no dependen de nosotros la salud si estamos cagados ahí ya son cosas más más jodidas no depende todo 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 de nosotros mientras haya posibilidad de elegir yo sugiero siempre de librar nuestras propias batallas esas que valgan la pena dejar la piel si hace falta y esta para mí es una de ellas que es la mejor calidad de vida de cada uno de nosotros y cuando yo digo que cada persona que está combatiendo su batalla tiene derecho a volverse un guerrero lo entiendo porque porque es un derecho sacrosanto salir de la condición en la cual te encuentres después hay armas no convencionales que puedo estar de acuerdo menos pero entiendo que está librando su batalla entiendo que está buscando conquistar un espacio que ha perdido que nunca ha tenido que ve posible pero no accede y desde nuestro lugar que es así una parte muy pequeñita de la red esto es lo que podemos dar y es suficiente para algunos y no tenemos la misión de ser los profetas del mundo que tenemos que salvar medio continente hacemos nuestro trabajo hacemos lo que nos gusta con las personas que decidan y entiendan que están en un momento histórico para hacer un cambio y ese cambio seguramente pasa por ti no por nosotros nosotros estamos acá y estaremos con Cristian el jueves estamos con Laura también haciendo webinars con todo el equipo es decir que nos vas a ver bastante seguidos por la red dando formación dando webinars buscando puntos de encuentro conexión Lau y aprovecho también que si no pasa nada porque hacemos tantas cosas el jueves a las 6 de la tarde también haré un espacio de chicas un espacio por chicas pero iré entrevistando personas importantes personas dentro de los negocios del PNL de todo lo que se mueve en internet y semana a semana pues iremos soltando también unos céntimos para atraer a toda la la gente que podamos y a internet y bueno os escribamos el juego y todos los webinars y bueno apuntaros aquí con nosotros que nos lo pongamos bien hay mucha gente que está estudiando mi hijo le estoy haciendo cambiar todo es jovencillo todavía pero lo tengo tan claro que hay un montón de carreras que en 15 años era como el que hacía canastos o el limpiabotas del metro que todo está aquí y entonces yo no me lo puedo permitir que mi hijo estudie algo que sé y creo rotundamente que no existirá en 10 o 15 años o habrá una competencia muy grande hay que pinchar en internet y bueno a lo mejor vendiendo palillos también nos ganamos la vida aquí lo adoro es así la red lo más absurdo se vende en realidad toma contacto con Guillermo contactate es el paso que tenés que dar ahí tenés los enlaces contactate con Guillermo con Antonio o con Laura o con Laura cualquier persona del equipo y veremos juntos si va o no va de qué va la cosa para decirlo bien en querido yo de qué va la cosa y date la oportunidad date la oportunidad porque está bueno vale la pena dejar algunas suela de los zapatos por 12 meses totalmente que estén atentos a Expansion porque tampoco nacito unas letras que las hemos encontrado así por el camino que hay hay una labor no solo de eso pero tiene mucho significado para nosotros porque estamos en plan Expansión y nos vamos a extendir a nivel mundial vamos a abrir cedes de Expansión en cada país una detrás de otra atentos a todo este año me gusta bueno chicos por mi parte mil pero mil pero mil gracias a los que han estado acá presente siempre es como si estuviésemos en muchos virtualmente en un mismo lugar siempre genera mucho placer ver que hay personas conectadas así que a los que vieran después también les deseo lo mejor y en nombre de todo el equipo de Expansión nos veremos en un próximo webinar dejo de compartir mil infinitas gracias por el tiempo que han dedicado y bueno lo mejor está por venir pero lo bueno ya lo tenemos aprovechen y hagan lo que tengan que hacer para para hacer un cambio en vuestras vidas si es acá será un placer sino donde consideres que tengas que hacer un cambio pero siempre este es el momento porque la vida es muy corta y todo se va de las manos y cuando te quieras acordar ya se fue ya es otro momento y ya eso no tiene más el valor que tenía antes no es como esa mujer que pasó y esa será otra vendrá por ahí una mejor una peor pero esa mujer no te lanzaste no has tenido el coraje de salir a buscar lo que tal vez en este instante podía parecer algo interesante como para probar al menos y buscar un contacto nosotros buscamos son contactos algunos funcionan otros no hay contactos que forman parte de nuestro equipo y ya se vuelve algo importante se vuelve un equipo y eso es lo que buscamos ampliar equipos con personas que sepan agregar valor y se dejen agregar valor que es un poco nuestro trabajo y ahí el equipo crece un fuerte abrazo les deseo una linda semanita una buena noche porque ya es tarde para acá para Europa y para los de Sudamérica Centroamérica que terminen muy bien el día dejo de compartir y nos vemos en el próximo webinar stop esperen que acá dejo ya stop live streaming eso ya está y acá stop record chau 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 Gracias. Gracias.